Sí, hombre, permiso, permiso. Oye, voy a entrar a la iglesia. ¿Cómo que quién soy? Soy Facebook, hombre. Tengo un montón de amigos. Vean todos los que están ahí en la iglesia. Son mis hermanos, los tengo agregados, no todos. Todos ellos me tienen a mí. Sí, hombre, no te preocupes. Ahí ahorita te pasan los memes bien buenos. Sí, sí, voy a entrar a la iglesia. Vengo a hacer más amigos, a tener más hermanos para agregarlos a todos. Tú sabes, permiso, permiso. Ay, permiso, permiso. Ah, sí, me presento. Mucho gusto. Yo soy este Twitter, ¿verdad? Twitter. Pues vengo al culto. Sí, claro que sí, yo siempre soy el que escribe los eslogans, la palabra rema, tú sabes, ¿no? La palabra que impacta. Sí, mira, te comparto unos. Mira, aquí dice, Dios no te ama, Dios te recontraama. Hashtag Montreal. Es un tipazo ese hombre. Mira, te muestro otro. Mira, mira, mira. Te muestro otro. Este está buenísimo. Obedece a tu mamá. Obedece a tu papá. Hashtag Patito Juan. Hombre, son remas poderosos, hermano. Yo me encargo de escribirlas. Sí, 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 sí. Sí, para eso vengo al culto. Yo las escribo y luego las vuelvo a publicar. Algo así bien novedoso, ¿verdad? Bien inteligente. Somos intelectuales, ¿sí? Sí, yo me encargo de esto, de publicar el reyema, tú sabes. Sí, me dejes entrar. Muchas gracias, muchas gracias. Que Dios te bendiga. Al rato te mando unos followers para que lo leas. Permiso. Permiso, permiso. Hermano, permiso. Voy a entrar al culto, ¿sí? O sea, ¿cómo que no sabe quién soy? Soy YouTube. O sea, yo traigo los videos, bro. La neta, o sea, son videos muy buenos, brother. O sea, para que lo pongan en proyección ahí con el pastor. Les van a servir mucho estos videos. Sí, no tienen derecho de autor, así que no los voy a mutear ni silenciar. Pero vengo, o sea, soy YouTube, bro. Yo les pago, yo pago a los que están conmigo, o sea. Es más, te vengo a darles una prenda más, ¿sí, hombre? Monetización, bro. Vengo a la iglesia, bro. Esto está vendida, bro. Nosotros vamos a poner videos buenos. Eh, eh, eh. Permiso, permiso. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Quién soy? Vengo al culto, brother. Soy Spotify, bro. ¿Cómo no me...? Mira, mira, brother. Traigo las alabanzas más buenas del momento. Pentecosté de fuego, brother. Vengo a poner la alabanza aquí al culto porque sin esto no se arma, brother. A ver, dame chance, dame chance. A ver. Soy Spotify, brother. Mira, ¿qué quieres? ¿Qué música quieres que te ponga ahorita en la alabanza? Mira, te traigo merengue, cristiano, cumbia cristiana, salsa cristiana, rock cristiano, hardcore cristiano, reggaeton cristiano, rap cristiano. Tú díme lo que quiero. Ahora ya te la pongo. Soy Spotify, brother. Traigo la alabanza. Déjame entrar. Si no, no va a haber alabanza. Sí, muchas gracias. Que Dios te bendiga. Sí, permiso, permiso. ¿Qué pasó? Soy Instagram. Vengo, vengo al culto. O sea, traigo, soy el que toma las fotos, bro. O sea, soy, sí, o sea, vengo al culto, brother. O sea, déjame entrar. Vengo a tomar las fotos para el culto y subirlas en Instagram. Sí, 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 yo vengo al culto, o sea, me congrego en esta iglesia. Al rato voy a hacer varias historias y, o sea, voy a subir historias de la administración, tú sabes, ¿no? Hashtag, este, Espíritu Santo, hashtag juego, hashtag, aquí se mueve el poder. O sea, tú sabes, ¿no? Vengo, vengo a dar, ¿sí? Si me dejas entrar. Gracias, precioso. Muchas gracias. Es más una foto, ¿eh? Eso, qué divino. Muchas gracias. Permiso, permiso.